Vamos a ver si calentamos un poco Ahora mismo estamos 37 registrados, lo que nos daría 19 y 18 Aunque me gustaría esta, en el segundo, pues en el primero no tengo opciones reales, yo creo que ni que te hacen el top 10 Ahí tienes a Jay Smith Que... ha hecho en el 21, cosa que yo no llego Ni loco yo que llevo en el 21 Vale, ya se me ha acabado en el par Y ... Así es, por favor, ya se me ha acabado en el Fin Para mí es jugar en otra liga. ¡Suscríbete al canal! Antes he registrado Al final salieron de la nada Entonces a lo mejor no estamos al primer Podrán nos preocupar si no me lo que sea Más a carrera Y a ver que pasa Vamos a ponernos aquí Una ventanita No sé si nos ve alguien No creo Pero bueno Ahora estamos aquí No nos molesta demasiado ¿Verdad? Y algo es un topo Vamos aquí a control espacio Y nos volvemos por juego Creo que bueno Somos el coche 16 Lo que voy a decir Split 1 Sion del valle Pues nada Estamos jodidos Y bastante Jesús y catalán Llevan paz Pues nada A sufrir Pero lo que nos queda No es igual aquí Pero muy rápido Que vayas A lo mejor Esta no es tu guerra Coche lento Coche lento A la derecha Tiene un coche parado A la derecha Ve por la parte izquierda Vamos a empezar Nuestro objetivo Vamos a acabar décimo sextos Y vamos a acabar décimo sextos Vamos a call in Nos da igual Lo que hagan los demás Estamos Donde pensábamos Que vamos a estar Hay gente con mucho más nivel aquí que nosotros Y es lo que hay Pensábamos que podía ser así Y así ha sido Estamos haciendo la vuelta de calentamiento ahora mismo En cuanto pasemos por método Tenemos dos vueltas para marcar nuestro tiempo Que estará lejísimos De los primeros Como a un segundo y medio Pero es que Para mí Eso es un otro planeta Más Vale Vamos a bajar los deberes Vamos a bajar los emmenes ¿Qué installeras de calentamiento? Vamos a bajar los сюда 20 o 25 metros 16 23 28 24 ¡Gracias! 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 ¡Una más y otra vez, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mal! Me la he cagado ahí en esta curva No... Os engañéis Ya he hecho una muy buena vuelta Pero... No hay pa' más Esa es la bandera cuadro Ya os dije... Pues eso... El tomo... Tengo que ir con esto Y... Lo que más... No hay... No hay... Pero lo que más... Pues eso... ¡Nos vemos! Gracias. 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 Luz verde, calma en la primera curva. Tienes uno a la izquierda. Mantén su trayectoria. OK. Nada a la izquierda. Cuidado, está al lado. Está en tu izquierda. OK. Nada a la izquierda. Llevas a uno en tu derecha. OK. Mándate a la izquierda. Sigue así. Limpio a la derecha. Coche a la izquierda. Vale, mantente a la derecha. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí estás! ¡Lol! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Con dos cojones. Madre mía, madre mía, tío. No os pongáis a luchar. No os pongáis a luchar ahora, joder. Por favor, Rafael. Rafael. Hay un coche lento a la derecha, posible que tenga problemas. ¿Sabéis lo que son las banderas azules? Mueve a la izquierda. Coche lento adelante. Cuidado, ahí un coche parado. Vale, vuelta a la derecha. Vale, controla. El combustible que tienes te llega para dos vueltas. No os pongáis a la derecha. Quinto puesto. Venga, acércate a la cabeza de carrera. Buen trabajo. Buen trabajo. El líder de la carrera entra en boxes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Good job. Good race. 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 Good rusa. Good race. Good race. Gracias. 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 Gracias.